Hola, soy Nico Suárez, soporte técnico de Roland Pro IB para Europa y hoy os voy a enseñar la VR50 HD. La VR50 HD es una solución todo en uno para esos eventos en los que necesitamos un mezclador de audio, un mezclador de vídeo, un monitor de previo y que además, como veremos luego, también vamos a poder presentar esas señales a un ordenador para hacer cuestiones de streaming o para grabar el contenido en un ordenador. Comencemos por el mezclador de vídeo. El mezclador de vídeo incorpora 12 entradas que son 4 entradas SDI, 4 entradas HDMI, 2 VGA y 2 videocompuestos. En total son 12 entradas, pero esas 12 entradas alimentarán un mezclador de 4 canales. Simplemente pulsando aquí en el input assign podré decidir cada uno de estos 4 canales qué conector de los que he mencionado antes lo alimenta. Y no me tendré que preocupar por las resoluciones que van a estar alimentando esta máquina ya que cada uno de los canales incorpora un escalador. Esto significa que voy a poder mezclar señales a 720 con mezclades a 1080i o señales a 1080p o incluso formatos más raros de ordenador. Simplemente la unidad los va a admitir y los va a reescalar. Los va a reescalar a la resolución de salida que le marquemos que también puede ser una de estas que hemos dicho antes o también pueden ser formatos de ordenador hasta WXGA, 1920x1200. Con lo cual en total tendríamos 4 escaladores de entrada para alimentar los 4 canales y además tenemos un escalador de salida que vamos a tener presente en 2 salidas SDI, 2 salidas HDMI y una salida VGA. Además de esto tenemos una salida multiviewer que es la que está alimentando esto de aquí donde podemos ver las 4 entradas, un previo, un programa y una imagen fija. Esta imagen fija la podemos cargar desde la llave USB y la tendremos disponible además de los 4 canales para mezcla de vídeo que tenemos aquí. Con lo cual este monitor está siendo alimentado por una de las salidas HDMI y tiene la señal de programa. Si yo quiero operar o editar cuál es la señal que está saliendo por programa simplemente lo puedo hacer con esta botonera de aquí. Puede ser de estos 4 canales o puede ser la imagen fija directamente. Imaginemos que estamos en una situación de un evento típica en la que el cliente nos pide tener el logo de la empresa detrás y además nos pide que abramos una ventana para un contenido que puede venir desde un PowerPoint. Para ello vendríamos aquí a esta sección de composición vendríamos a Composition Setup y esto nos abría todas las opciones para hacer elementos de composición. Fijaros, si yo selecciono esta ventanita de aquí ahora mismo la estoy viendo en previo, todavía no la tengo en programa y puedo editar el tamaño puedo editar cuál es la fuente que alimenta ese P&P una particularidad que tiene la máquina es que las señales que van a alimentar el P&P no tienen por qué ser de estos 4 canales sino que puede ser una entrada directamente. Ahora mismo tenemos seleccionada la entrada HDMI 1 que podría ser de un ordenador está alimentando el P&P número 1 entonces yo puedo jugar a elegir la posición puedo editar el marco incluso puedo hacer un zoom dentro del propio P&P o un crop sin ningún problema y ahora que ya sé dónde va a caer más o menos activando este botón de aquí activaré el P&P número 1 aquí lo podéis ver más grande en programa. Para el segundo P&P el segundo P&P es una mezcla entre P&P y un key key significa que podremos hacer por ejemplo una titulación o una mosca podremos sustituir uno de los colores que vengan en esa fuente y sustituirlo por una imagen de fondo ahora os voy a enseñar un ejemplo más tarde de cómo se haría eso con el tercer elemento de composición de momento vamos a pensar que el cliente nos pide que abramos una segunda ventana pues por ejemplo con una cámara que estaba apuntando un atril en el que un ponente nos está haciendo la presentación para ello seleccionaría el segundo P&P lo mismo cambiaría el tamaño podría hacer zoom dentro de esa señal una vez que se ve dónde va a caer la puedo coger aquí el tercer elemento de composición es un en key lo que os decía antes ahora mismo por ejemplo este es un steel key significa que lo voy a hacer desde una imagen fija la misma imagen fija que estoy usando de fondo si quisiera la podría poner por delante pero en esta ocasión voy a cambiar el fondo para que se note más el ejemplo que voy a hacer lo que voy a hacer es usarlo como una titulación es decir podría usarlo como un logo como un logo muy por encima o podría también hacer una mosca en una de las esquinas de programa para ello simplemente sería con la imagen fija lo que estoy haciendo es sustituir el fondo blanco estoy haciendo un key estoy haciendo un luma key quitando el blanco y simplemente me quedarían las letras naranjas de red esto se puede hacer en verde en azul en negro o en blanco y estos tres elementos como veis los puedo ir quitando y poniendo uno a uno para trabajar esa sería toda la parte diríamos del mezclador de vídeo el mezclador de audio tengo cuatro canales que son cuatro entradas de micro cada una de ellas con phantom simplemente seleccionando aquí entraría a editar por cada canal como si fuera un mezclador de audio perdón digital sin problema tendría una ecualización tendría un compresor tendría una puerta también tengo un bus auxiliar entonces te podría conectar cuatro canales de micro y estos cuatro canales de aquí pueden ser o bien líneas analógicas que puedo conectar por detrás o bien pueden ser audio que desembebo desde las señales de vídeo de HDMI o SDI incluso hay un modo de trabajo que es el modo follow en el que yo puedo hacer que la señal de vídeo que está presente en programa sea la única señal de audio que está saliendo por el master de audio así me aseguro que siempre que tenga una cámara o un reproductor en pantalla se va a estar escuchando ese y solo ese además de poder añadir los micrófonos que antes os mencionaba bien hemos visto el mezclador de audio hemos visto el mezclador de vídeo esto ahora además incorporamos o la máquina incorpora un USB 3.0 en la parte trasera que conectándolo directamente a cualquier ordenador puede ser Mac o puede ser Windows y sin necesidad de drivers son unos drivers universales que ya incorporan los sistemas operativos tendremos la señal presente en el ordenador para el ordenador será como si hubiéramos conectado una webcam y una interfaz de audio esto nos permitirá una vez que tenemos la señal en el ordenador o bien grabarla con un software que nosotros damos gratuitamente que se puede descargar desde la web y que os generará un archivo en H.264 en vuestro ordenador o si no se puede usar con otro tipo de software como por ejemplo con Skype o con Adobe Flash Media Encoder si necesitas hacer un streaming o Wirecast también es otra de las opciones que hay ahí fuera una vez que tienes la señal presente en tu ordenador ya puedes hacer con ella lo que quieras y esta es la solución que nosotros tenemos digamos que ofrecemos un mezclador de audio mezclador de vídeo con pantalla de previo y una tarjeta capturadora que directamente nos entregará la señal al ordenador esta es nuestra solución completa para eventos y eventos a los que además necesitaremos streaming de la señal de la señal Gracias.